Famosos del regional mexicano le dan el último adiós a Edith González. Los primos MX celebran 20 años de carrera. Entérate de esto y más en El Rapidín Mañanero. Las mejores noticias del mundo, grupero, están en El Rapidín Mañanero de la Mejor. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? Como sabemos, el día de ayer falleció la actriz Edith González a la edad de 54 años, tras perder la lucha contra el cáncer. La noticia conmovió al medio artístico y a todo el público que seguía su carrera. Artistas y bandas del regional mexicano como Banda El Recodo, Edwin Luna, Ramón Ayala, Mariana Ceoane, Julio Preciado, entre muchos otros, se han unido a las condolencias y le han dedicado hermosas palabras. La actriz dejó huella en el corazón de muchas personas, que la recordarán con cariño y admiración. Desde La Mejor, mandamos nuestro más sincero pésame a la familia y un gran abrazo hasta el cielo para Edith. Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona. Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti. Los Primos MX están de fiesta y es que están celebrando 20 años de trayectoria que festejarán con un gran concierto en el Coloso de Reforma, el próximo 15 de junio. Durante la rueda de prensa aseguraron que este show será muy diferente, ya que cantarán sus grandes éxitos pero acompañados de mariachi, obviamente sin dejar de lado el duranguense. Además, recalcaron que lo suyo a lo suyo es la música romántica y nunca cantarían corridos. Estamos seguros de que esta celebración será única y los asistentes disfrutarán de un gran espectáculo. ¡Felicidades a los Primos MX! La banda Tierra Sagrada continúa innovando y ahora presentan un formato on-plug titulado Los Corridos de Honor, que está basada en la serie Narcos México. A partir del próximo 24 de junio, se estarán publicando cada viernes tres diferentes temas en el canal de YouTube de Remex Music. Paralelamente, la banda estará de gira en Estados Unidos. Le deseamos el mayor de los éxitos a la banda Tierra Sagrada con esta nueva producción. ¿Qué nos falta? Sugiero que intentemos buscar juntos una buena solución. Disfruta tu fin de semana. Nos vemos en la próxima del Rapidín Mañanero. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales de La Mejor. Facebook e Instagram, arroba la mejor oficial. Twitter, arroba la mejor.